Esta lucecita Esta lucecita Esta lucecita Brillará, brillará, brillará En México y Perú Colombia y Venezuela La lucecita Honduras, Nicaragua La lucecita Brillará, brillará, brillará Así como la luna Alumbra las cabañas Así como el sol Alumbra las montañas Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor Así quiero yo, Señor ¿Qué alumbres en mi Alma Qué bonito es, qué bonito es Cantar al Señor Qué bonito es, qué bonito es Cantar al Señor Oh, niñitos vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es Cantar al Señor Oh, niñitos vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor En pueblos y ciudades En valles y montañas También en el campo Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará